Vamos a arrancar. Somos poquitas, pero somos las siembras, somos el germen de lo que viene, que serán hordas en un rato o algún día. Esta jornada de Cultura al Aire Libro, que organiza Laborágine con la ayuda del Ayuntamiento de Santander, pretendía primero poner en juego músicas que han estado muy calladas los últimos meses por la pandemia y que ya participaron en el proyecto Notas al Margen, de grabaciones en la librería Laborágine, a la librería asociativa y está siendo una gozada compartir en directo en esta fiesta colectiva. Ayer lo pasamos creo que súper bien, toda la gente que pasó por acá. Pero también nos parecía muy importante que la palabra conjugada, la palabra hablada, la conversación tranquila tuviera un espacio. Sabemos que está muy poco de moda, que lo de moda son los espectáculos performance, tenemos que haber puesto a estos tres hombres a hacer algo raro aquí, pero lo raro es hablar y es conversar. Así que hemos invitado a Esteban Ruiz, que además de un muy buen escritor, un buen investigador, tuvo su papel en las noches locas o en el tiempo del rock de hace unas décadas en esta región y que nos apetecía que moderara esta conversación. Hemos invitado a Óscar Sánchez y nos parece que además es un acto de justicia. Óscar lleva moviendo el rock, la música en esta región a través del programa de Radio Noche de Rock, a través de la página web Noche de Rock, pero a través de un montón de acciones y un montón de actividades y es uno de esos activistas y agentes culturales claves de esta Cantabria nuestra. Y hemos invitado a Manuel López Poi, que siendo gallego vive en Barcelona, a que hiciera un recorrido en diligencia, hemos bromeado con él en estos días, porque no sabéis lo que es traer a alguien desde Lugo a Cantabria. Demuestra que España es un país centralista y que las periferias somos periferias entre nosotras. Es la lot, la hostia. Esto me tiene un mérito increíble porque ha hecho uno de esos antiguos recorridos en bus con varias paradas y muchas horas de trayecto. Así que yo sin más, Esteban va a moderar esta conversación que arranca esta jornada. Os recuerdo, cuando termine este encuentro tocará Lil, la banda de Maki Soto, con varias sorpresas además, y después el final de fiesta es con los castos. Si alguien necesita protección solar, que nos la pida, por favor, que tenemos. Que nadie se queme aquí, sino que arda de emoción. ¿Vale? Esteban, muchas gracias. Os pido un aplauso para los valientes a estas horas de sol inclemente. Gracias por venir, valientes. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos, porque en realidad llevamos media hora de conversación, platicando muchísimo sobre mil cosas que yo creo que nos hace buscar esas afinidades propias para luego poder conversar con vosotras y con vosotros aquí. He leído los libros de Manuel, vamos a entrar por aquí, porque yo creo que nos va a dar pie a hablar de muchas cosas. En Rebeldes del Rock, Manuel resume en 300 páginas magníficamente documentadas el espíritu de rebeldía que debe ser inherente al rock and roll. Habla en el libro la necesidad de espíritu disidente, de pensamiento crítico, de la conciencia de clase que ha permitido que muchos de los líderes del rock hayan existido, del mantenimiento de esa conciencia de clase como algo que debería ser inherente al rock, a la música en general. Yo siempre he pensado que a la vanguardia, a la experimentación, a la ruptura, siempre le ha seguido el acabar atrapado en el show business. Ha habido un circuito permanente siempre, tiempos de libertad, de limpieza expresiva y de aventura. Habitualmente son seguidos de barroquismo, de excesos, de una lógica mainstream muy industrializada. No sé qué os parece a vosotros. Si esos tiempos de efervescencia son circulares, si se repiten a lo largo del tiempo, si nos queda todavía espacio para la rebeldía en la música actual, yo creo que por ahí podríamos empezar a hablar. Si os parece bien, Oscar, Manuel. Bueno, pues por alusiones directas, sí, efectivamente, un poco lo que manejó en ese libro es una historia que es como el rock, como tal, a mediados de los 50, surge como una música de un espíritu, no ni rebelde ni nada parecido, pero sí al menos transgresor. O sea, más que de revolucionario, rebelde, transgresor, muy pedestremente, porque es una música juvenil que los primeros, pues la verdad es que no me imagino yo a Elvis Presley siendo ningún tipo de revolucionario. Y sin embargo, estuvo prohibido, los jueces le prohibieron cantar por Osceno, por Amigo de los Negros y un montón de acusaciones gravísimas. Y como esa rebeldía inicial, pues llegan los 60, se adocenan, empiezan a salir cantantes más, como se suele decir, más moñas, mucho más blanditos, como el sistema los va ganando, se ha suicidado el libro, bueno, como el sistema los va ganando a base de dinero, de fama, y como cuando esa generación está ya totalmente adocenada y amaestrada, pues surge otra generación, que en este caso es la de los 60, con el movimiento hippie, con la protesta contra la guerra del Vietnam, cuando esa generación vuelva a domesticarse, surge el punk, y así sucesivamente, cuando se van cansando, surge siempre, pero por dos cosas, por la rebeldía juvenil fundamentalmente, y porque es necesario revisar de vez en cuando la historia. Y sí, yo creo que sí que queda espacio, aunque el rock ya no sea la música absolutamente mayoritaria, pero sí queda espacio, y de hecho, pues bueno, ha salido el rap, ha salido la música antiglobalización, y siguen saliendo músicas que, bueno, que siguen. Yo creo que siempre habrá alguien que venga y nos llame a los viejos viejos y nos quiera renovar en todo, o sea, que eso está bien. Bueno, al final, el sistema va integrando cosas que suceden, pero de alguna manera nosotros también le vamos puliendo los bordes al sistema, porque yo pienso que si, por ejemplo, David Bowie en los años 70 salía con una falda y aquello era un escándalo, y ahora mismo ya no es ningún escándalo, es porque en algún momento el sistema tuvo que tragar con lo que no quería tragar, y eso es una parte interesante de lo que al final estos pequeños actos, sean musicales o culturales, pues van consiguiendo a la larga. A veces hay que mirar muy lejos para ver lo que se ha ido consiguiendo. Y desde luego, claro, hay momentos de mucha bravura, hay momentos de recesión, hay generaciones que son más conservadoras. Nosotros al final, bueno, yo no creo que el rock esté en vanguardia, aunque sí que hay cosas de vanguardia dentro del rock, pero bueno, pues poco a poco se va haciendo el camino, ¿no? Y bueno, pues conseguiremos ir llegando, supongo, a una sociedad mejor, si es que no nos vamos al garete, que también es otra opción, ¿no? Pero que eres un optimista, sí, sí. Está bien lo que dices, Oscar, porque siempre he pensado que las crisis sociales son los momentos de mayor efervescencia de la música, ¿no? Tú en todo blues lo dices, evidentemente, en el rebelde del rock también hablas de ello. ¿Vivir en crisis significa mayores dosis de creatividad? ¿Cuando vivimos bien dejamos de ser creativos? Sería la pregunta. Desde luego, ¿eh? Claro. Yo creo que sí también. En el cine también, en los momentos de mayor creatividad son cuando se esquiva la censura. Entonces, cuando no se pueden hacer las cosas, es cuando hay que darle vueltas a cómo hacer las cosas. Ahora mismo, en el momento en el que estamos, en el que las inercias que teníamos ya no valen, es cuando hay mucha gente que se está quedando esperando, ¿no? Bajo la parada del autobús a ver si deja llover. Y otra gente que está dándole vueltas a cómo hacer lo que hacíamos y a cómo hacer cosas nuevas. Yo, no sé, pongo el ejemplo del Beltane, por ejemplo, aquí. Si se ha llegado a tocar un festival que tenía grupos punk y rap delante del Palacio Sobrellano, ha sido por esta crisis. Si no llega a ser por esta crisis, aquello no hubiese sucedido. Ahora, yo creo que en los momentos de crisis, no sé si es genérico que se produce mejor y más rebeldemente cuando lo pasas mal, creo que sí. Yo, personalmente, estoy convencido que sí. Esta historia, desde el punto de vista de escribir, de estos que dicen, no, yo es que necesito escribir durante tres años en una casa con jardín y mucha paz. Bueno, pero escribes lo mismo más rápido y a lo mejor mejor si el editor te dice que lo hagas en tres meses y mirando a la pared en tu piso. O sea, eso no tiene que ver con la creatividad. Lo que sí tiene que ver con la creatividad es el momento asociado. O sea, por ejemplo, un claro momento es el punk. O sea, el punk crece en un caldo de cultivo que es la crisis de los 70-80 con el tacherismo, con el final de toda una época industrial, con unos niveles de paro y marginación brutal y unos chavales que andan por ahí, por la calle, sin tener nada que hacer, que al final le ponen banda sonora al no tener nada que hacer, al cagarse en todo, a hacer una canción como los clases que hacen una canción contra, te dicen, no te van a dar nunca una oportunidad. O sea, no vayas a la oficina del paro porque es que nunca te van a dar el curro que buscas ni te mereces. Entonces, eso o te pasa o no lo cantas, claro. O sea, si tú tienes trabajo, pues no haces una canción contra el paro y la marginación. O sea, que yo creo que sí que es fundamental y la música responde al momento social siempre. Sí. Oye, estabas hablando de ello y estaba pensando ahora en un concierto de Clash o de cualquiera de los grupos punk de esa época, del pogo, la gente ahí pegándose, golpeándose. Esa fisicidad que existía en la música, joder, ¿qué va a quedar de eso después de este escenario COVID? O sea, estos escenarios asépticos, estas distancias, esta falta de epidermia, de piel, de contactos, es increíble. Pero no solo en la música, en la sociedad, ¿eh? Yo sí que tengo mucho miedo de que aumente nuestra distancia social. Más allá de lo que no se tocaban los noruegos, no sé si me explico. Y me da la sensación de que nos vamos a quedar un poco así, un poco taraos, de tener ese tic antes de darle la mano a alguien o darle un abrazo a un desconocido o ponerte a bailar cerca de alguien. Lo que no sé es eso que probablemente lo sepamos nosotros. Los que vengan detrás probablemente su normalidad pues sea esa, ¿no? Y a veces he estado pensando que a lo mejor las imágenes de un concierto de los años 70 le resulten a alguien de 2.200 como nos resulta a nosotros cuando vemos ahí grabados de la Edad Media que tiraban ahí los pises por la ventana y decimos que antihigiénico, ¿no? Pues a lo mejor a ellos este roce nuestro les va a resultar como fuera de lo que es lo sanitariamente correcto. Yo no sé si no lo creo o no lo quiero creer, más bien es lo segundo. Y me aferro como un loco a esa frase que dice no hay mal que 100 años dure ni idiota que lo soporte, ¿no? Y yo creo que algún día sí que volverá la gente, volverá la gente no sé si a bailar porque a lo mejor cambia todo la música y tal, pero yo creo que sí. Yo creo que aquí soy optimista a lo mejor porque soy viejo y ya tengo el colmillo retorcido pero soy optimista porque creo que es algo humano, es necesario. O sea, tú dices el pan, el pogo, pero antes también miras los conciertos de los años 50 miras los conciertos de los años 40 o los bailes de los años 40 y todo, al menos en la raíz de la música popular, del rock and roll, el ritmo en blues, el pan, todo esto hay una historia que es la música negra, el blues y sus descendientes, ¿no? Y todo es proximidad, todo es calor, todo es... Y ya te digo, no sé si lo creo o lo quiero creer pero en cualquier caso me aferro a que espero que... Yo estoy contigo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ha habido una revolución de la cual todavía no somos conscientes que es internet y eso no ha existido nunca antes en la historia de la humanidad y el contacto no es tan necesario como hace 100 años. Yo lo veo con los chavales jóvenes, por ejemplo, haciendo grupos hasta hace... hasta nuestra juventud no cabía otra que irte a un local con tus amigos a tocar y verte ahí cara a cara y comunicarte. Y ahora esa es una opción, pero no es la única opción. Muchos grupos que están funcionando en la actualidad viven en sitios distintos y no se ven nada más que en los conciertos. Pero una cantidad creciente de gente que está sacando discos y que cada uno está en su cuarto, ¿eh? No me parece mal ni bien, pero me parece que es una realidad nueva que no existía. Indudablemente, pero eso... te lo pregunto, ¿eh? O sea, eso no se refleja en una música menos viva, más triste, no lo sé. Pues lo que no sé es cómo va a ser en el futuro. Porque sí que es verdad que la gente todavía que está haciendo música, muchos de ellos sí que han vivido lo anterior. Entonces tienes otra forma de entender, ¿no? Pero yo veo muchos chavales que están haciendo lo que le llaman como etiqueta todavía no establecida, pero el desktop metal, ¿no? El metal de escritorio del tío con su ordenador componiendo sobre unas bases y te saca un disco con la colaboración de un cantante que vive en Uruguay y no se han conocido. Y luego hay gente que luego coincide en directo. Entonces quiero decir que hay cosas que todavía no podemos evaluar porque no habían sucedido antes en la historia de la humanidad. No lo podemos comparar con hace 100 años ni con hace 30. A mí me fascina porque, a ver, yo he ido a conciertos en estos últimos meses y tengo una sensación, un regusto de tristeza cuando salgo de esos espacios. Todo el mundo sale cabizbajo. No hay fiesta después de la fiesta, ¿no? Y la música o es escenario o es vida o lo otro es industria musical, ¿no? Y me cuesta pensar que no podamos volver a algo similar a lo que vivimos. Me cuesta muchísimo. Yo lo de estar sentado, el acto de estar sentado físicamente delante de un escenario en el que están pasando cosas y hay una vibración potente, me resulta una amputación absoluta de mis condiciones físicas. No lo puedo entender, ¿no? Pero eso no nos estará pasando a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, tú hablas de una situación nueva, totalmente. Pero es que también a lo mejor hay lo de siempre. Una situación nueva, al menos a mí sí, que se me escapa. Que es que están haciendo los chavales, que de hecho ya no escuchan rock and roll, los que hacen rap o los que hacen trap o los que hacen reggaetón. Me da igual. O sea, allá cada uno con sus gustos musicales, que eso es otra historia. Pero yo creo que sí que tiene que haber, y me aferro otra vez a la esperanza ciega, que tiene que haber chavales que estén por la calle, que estén reuniéndose en sitios, aunque ahora mismo sea ilegal y clandestino, que también la música siempre tuvo ese principio ilegal y clandestino, no nuevo, y que tienen que estar haciendo cosas. O sea, lo del metal escritorio, que no lo había oído, me ha dejado muy tieso, porque es que es un oxymorón salvaje. Vamos, o sea, hacer metal tú solo en tu casa. O sea, no sé. Yo ya en los 80 bailaba solo en mi habitación y a mí mismo me parecía que era un friki. O sea, no quiero decirte componer. Pero vamos, yo creo que a veces a lo mejor, a mí desde luego que sí, que se me escapa qué está haciendo el chavalería ahora mismo. Porque lo importante de todo esto, además de la música, es que sea la gente muy joven. O sea, la gente que ya va cumpliendo años y tal, pues que se va acomodando. Con la edad nos hacemos todos más conservadores, más acomodados, y siempre el revulsivo nace, cualquiera que sea el estilo, el punk, el rock, etc., siempre nace entre la gente muy joven. Las expectativas están ahí a flor de piel. Sí, sí. Yo creo además que es el momento de debatir sobre cómo recuperar el lugar de lo común, de lo colectivo, más allá de lo privado. Me parece importante. Hablando de tiempos sociales favoritos, tú recuerdo que Manuel alguna vez ha comentado que si pudiera viajar en la máquina del tiempo, él se iría a los años 20 y 30, tanto por ver a aquellos hombres y mujeres que inventaron las bases del blues, como por conocer una época intensa, ese periodo de entreguarras que dio lugar a una potencia, a una revitalización cultural enorme que luego desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Pero los acontecimientos que marcan el siglo XX están ahí en esa década de los 20 y 30. ¿Cuál es tu época? Vamos a empezar por ti. A lo mejor me preguntas mañana y te digo otra. Pero sí que últimamente he estado pensando ahí que estar a finales de los 70, a principios de los 80, cuando había muchas cosas que también estaban mal en el mundo, pero a lo mejor no lo sabíamos tanto, hubiese estado bien para poder equivocarte sin tener tanto cargo de conciencia. Lo de poder equivocarte sin tener tanto cargo de conciencia me lo apunto, porque yo sí que estaba a finales de los 70 y principios de los 80 y me has dado ahí un buen asidero. No lo había pensado, pero te lo copio. Bueno, yo ya lo que tú has dicho, es un poco una antelequia también, no querer volver. Pero sí que es verdad que los 20 y 30 son un poco la época que cambia todo profundamente. Ahora yo tengo la teoría de que ahora los cambios, excepto la gran innovación de Internet y todo esto, los cambios sociales ahora son más lentos y menos profundos. En aquella época es que pasamos de Irenca, ya pasaron, vamos, fíjate si estoy mimetizado, que ya me incluyo, habrá gente que crea que estaba vivo entonces, no, es verdad. O sea, tengo una edad provecta, pero no tanto. Pero sí que es verdad que pasaron de ir en carro de mulas a ir en un coche, pasaron de cantar a pelo a tener unos aparatos que daban vueltas y salía la música sola. Eso es un cambio brutal. Tecnológicamente fue terrible. Yo estoy con Oscar, yo soy de los 70, 80, por lo tanto yo llevé pelo largo, camisa vaquera, camisas de cuadros y acabé en los 80 con el pelo de pincho. Pelo erizado. Sí, señor. Entonces, claro, esas fotos, esas mutaciones personales te hacen ver que has transitado también por muchos cambios, en un momento determinado y que ya uno también peina canas, tiene cierta edad y sí que ha atravesado tres o cuatro etapas críticas de la sociedad muy importantes. Y no teníamos internet ni móvil, curiosamente. Ahora parece que es inevitable. No podemos vivir sin ellos. ¿Alguna vez has hablado en alguna entrevista, Manuel, de la decadencia, de aquella potencia inicial que tenían las grandes ciudades, españolas en este caso, para generar el fermento de los cambios musicales? Hablabas concretamente de Barcelona, era una ciudad que tuvo una cultura underground potente como todas las ciudades. Torralavega también la tuvo, Santander menos quizás, Madrid, evidentemente, pero cualquier ciudad potente tuvo esa cultura underground que en muchos casos se ha ido transformando porque las ciudades se han vuelto más asépticas, entiendo que en principio son más trampantojo, más decorados para atracción de inversiones, atracción de turismo. ¿Nos estamos desvitalizando haciendo las ciudades más confortables o más turistizables? ¿Se están transformando todas las músicas también a la vez que se está transformando la escena urbana? Hombre, el rock es una, si hablamos de rock, es una música evidentemente urbana, vale, tiene sus orígenes rurales, blues, todo esto, pero es una música que se cuece en las ciudades y en las ciudades cuando se están creando las grandes ciudades. No las grandes ciudades ya consolidadas, o sea, hablando de, antes hablábamos de la banda trapera del río, ¿no? O sea, un grupo muy desconocido, pero que es como el origen del punk en España y ese grupo surge en una ciudad que se está creando, en Cornellá, una ciudad de la periferia de Barcelona, donde entre 1960 y 1970 llegan cientos de miles de personas, del sur, del este, del oeste, de todas partes, a trabajar en las fábricas de la SEAT y el gran boom económico, aquello que se llamó el desarrollismo y es que no tenían ni alcantarillado. Había una frase que decían que era de, por no venir los servicios sociales no venía ni la policía. Entonces, eran, bueno, ahí surge, claro que surge, claro que surge algo más radical, claro que surge un fenómeno y ahora mismo es que estamos en el, en general, en el adocenamiento. Lo que dice esto es que sí que es verdad, yo en Barcelona que llegué hace ya 27 años veo un proceso de ciudad escaparate y me pasa lo mismo cuando vuelvo a Madrid, ciudad en la que viví 18 y veo ciudades escaparate y que las, las periferias se han vuelto residenciales. Entonces, es difícil que ahí haya mucho, mucha ebullición de, de, de descontento social. No lo sé tampoco, así no tengo ninguna. Sí que es verdad que a lo mejor nos estamos acostumbrando en el caso a la cultura, por ejemplo, a una cultura más vertical que llueve de los ayuntamientos, de iniciativas, de bancos, de, de, de gente que es la que organiza cosas y entonces, el resto de los ciudadanos pues se han quedado un poco como espectadores, ¿no? Que consultan las agendas y miran a ver qué hay y van y pagan la entrada y lo ven. Y igual sí que hay en algunos casos pues menos participación social a ese respecto de gente que forme su propia cultura, sus círculos de, de actividad, sus, y yo creo que eso sí que estaba más activo hace unos años y que ahora mismo estamos en un momento un poco de apagón de, de, de gente que se agrupe en asociaciones culturales o simplemente de grupos de amigos que se echen para adelante. También porque como todo está tan, tan normativo pues al final para hacer un concierto en tu barrio tienes que tragarte la ley de espectáculos de Cantabria y poner una ambulancia en la puerta aunque vayas a ser 15 ¿no? Aquí lo estamos viendo. O sea, es que es más difícil montar una charla al aire libre que ir a comprar al Mercadona. Entonces, es muy difícil que la cultura y las ciudades puedan ser espontáneas porque cualquier cosa que se te ocurra hacer probablemente esté prohibida o haya que hacer muchos papeles. espontáneas. Y yo creo además una cosa ahora me lo ha suscitado tu intervención que desde finales mediados de los 80 finales de los 90 hay un momento en que las administraciones empiezan a hacer una oferta cultural que yo creo que no es cultural y que acabamos confundiendo la cultura con el ocio. El ocio es un poco comida para los pollos ¿no? Espartes conciertos espartes conferencias y es algo vertical por eso me venía. Sí que es verdad que viene de arriba a abajo la gente probablemente nos hemos ido acostumbrando a consumir prefabricados de ocio y nos los están vendiendo desde hace mucho tiempo como cultura. A lo mejor también la reacción tendría que venir por ahí. Bueno, yo creo que además la industria de la música es una industria del ocio es una industria mainstream está buscando espectáculos que tengan venta que tengan difusión y eso hace que los microespacios o desaparezcan o tengan grandes dificultades para sobrevivir. Y nos volvemos pasivos esperamos en todos. Menos mal que existen cosas como la vorágine vamos a hacer aquí un corte de publicidad gracias a la vorágine porque permita todavía que la música en vivo exista en esta ciudad adormecida y institucionalmente retargada. Es que al final si tú cualquier cosa que vas a organizar o cualquier cosa que se organiza la mides en términos de rentabilidad económica y de atracción de cantidad de público y de éxito en las fotos de que pueda salir ahí fulanito con la plaza llena pues todo lo que no sea mayoritario desaparece y ese es yo creo que el gran problema que está pasando. Por un lado lo que te digo que está todo con muchas normas alrededor no se permite nada espontáneo todo tiene que estar medido los riesgos que por un lado está bien pero por otro lado pues no tampoco hay escalones en la quiero decir esto se ha hablado muchas veces pero al final te enfrentas a lo mismo si quieres montar un concierto de un grupo que va a traer a 3.000 personas que si quieres traer a un guitarrista a tocar para 15 no es normal ahora que tengamos que tragarnos las sillas para poner aquí a cantar a Javi Loss o a Menai o a Lidl cuando vamos a estar aquí 40 personas al aire libre que probablemente no nos vamos a juntar entre nosotros porque nunca hubo mayor dispersor social que la escena underground entonces me parece que a veces hablando lo que hablábamos antes si tenemos sitio un poco en la revuelta pues ya estamos viendo lo adocenados que estamos cuando nos estamos comiendo todas estas normas sin ni siquiera rechistar muchas veces y que son normas para la salud pública evidente pero también tratadas con lógica si yo puedo pasear por allí fuera libremente no tiene mucho sentido que aquí tenga que estar sentado un metro y medio de distancia cuando somos menos aquí que allí mira mira que el grupo de gente pues nada esto encadena con la siguiente pregunta ¿qué queda de rebeldía en la música patria? ¿dónde están los espacios de inconformismo? ¿dónde se está gestando el nuevo sonido? contesta tú que de marco bueno incluso en los institutos en los que llevan mucho tiempo yo tengo mi lista de nombres de gente que aún sobrevive rebelde yo les veo con el rap mucho por la gente les veo mucho he visto una postura que me ha gustado mucho en los portales ahí donde no hay luz que veo a los chavales pues con el teléfono móvil leyendo las letras y cantando alrededor de un teléfono y entonces se juntan ahí tres o cuatro y se hacen sus improvisaciones y tal y a mí eso me la verdad que como puto viejo que soy me conmueve me conmueve de jacho polvo a Manuel a mí bueno yo entonces me alegro de estar vivo porque según tu esquema habla dinosaurio luego voy yo voy a abramar un poco no es que a eso a eso me refería yo un poco antes cuando decía que dónde está porque estoy convencido de que hay y ahora me lo ha recordado en mi portal yo ahora vivo en hospitales tengo una placita y es un barrio con muchísima mezcla mezcla de inmigración mezcla de de catalanes originales de todo el mundo y es verdad el efecto este del teléfono escuchando letras rapeando o con base en el teléfono rapeando solos a lo mejor son tres o cuatro pero probablemente yo veo tres o cuatro que a lo mejor claro yo el viernes no voy a donde van ellos a las tres de la mañana y probablemente ahí haya gente sí que es verdad que hay un cambio que es el rap incluso voy más allá aparte de la opinión que tenga cada uno el trap y el reggaetón el trap y el reggaetón son lo que se está haciendo con los chavales o sea yo tengo una hijastra de que tiene ahora 16 años y yo pues claro al principio bueno estiva con los pelos de como escarpias ¿no? pero que estás escuchando tía no sé qué y al final me convenció de que bueno es que tampoco está o sea la mitad de las cosas que yo le decía ya me las decía a mí mi padre entonces siempre vamos con la reta y la esta de que es que esas letras son una porquería eso no es música nos escucháis unos a otros os reunís en sitios que no hay luz esto es chunda chunda esto es traca traca vale por eso ya me lo decían a mí y a lo mejor hay que escuchar más a los demás a los que vienen y yo creo que por ahí van los tiros sí o sea yo por eso decía que me resisto me resisto a creer sí es verdad obviamente ya no ya no voy yo hace muchos años que no voy por ejemplo a un macro concierto o sea empecé a ir a salas pequeñas la verdad es que escucho blues lo que es una música bastante viejuna y bastante antigua entonces el escenario suelen ser pues afortunadamente un gente joven un 2% con lo cual todavía dices bueno hay esperanza de que no nos muramos todos y que de alguien vivo en la sala un día pero sí que es verdad que igual que yo ya no voy habrá gente que se reunirá a otras cosas y a lo mejor no hace falta ser una multitud porque sí que es verdad que los conciertos multitudinarios y los macro festivales son producto de una época y a lo mejor se acaban yo lo que espero y deseo que no se renuncie nunca es al contacto a la comunicación y a la transmisión de mensajes eso para mí es lo fundamental por eso te decía antes que a mí me conmueve un poco porque veo volviendo a lo de la cultura vertical que por ejemplo en el mundo del rap ahora institucionalmente se promueven estos rollos de las batallas de gallos y ponte ahí a rapear que te doy no sé cuántos puntos en una pantalla gigante y tal y qué sé yo pero a la vez en los portales hay chavales que dicen a mí esto no me da absolutamente igual yo lo que quiero es hacer rap y quiero cantar mis movidas a ti a tu cara y al final eso es un poco la esperanza de que esto que estamos hablando hoy siga vivo que sí que es verdad que luego a veces nosotros lo vemos y les damos los argumentos pero los argumentos hay que escucharse porque decirle a un chaval es que tu música es sexualmente explícita es que tu música es repetitiva y es que tu música las letras no dicen nada me lo han dicho a mí se lo han dicho a los Who se lo han dicho a Elvis Presley los que estaban ahí pregonando desde las iglesias diciendo que es que rock and roll era revolcarse y que eso era indecente yo no me voy a escuchar diciéndole a mis hijos esa letra es indecente o es que esa letra tiene muchos tacos no escuches esa música me parece que hay que tener un poco de decencia y no repetirles lo que nos han dicho a nosotros el día que lo hagas preocúpate además que no es inteligente porque ellos buscan la confrontación no se la des la respuesta es la misma que hacía yo vale vale pero además yo creo que precisamente es indecente bien es que a lo mejor es necesario que sea indecente yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando me hablan de las letras del reggaetón es que esto es explícita sexualmente explícito machista y tal hay letras del blues que serían hoy irreproducibles la de Lucille Bogan que dice cariño vamos a follar hasta que vuelvan las vacas eso lo pones hoy en una emisora y te cierran el garito o sea no es que siempre nos estamos asustando de lo mismo y además es verdad es necesario que sea transgresor es que si no es que si no te critican no eres transgresor y entonces yo cuando escucho que ponen a parir al chaval herido digo a lo mejor vamos en la buena línea no todos los mensajes son buenos hay muchísimo machismo hay muchísimo tal pero también profundizando yo a mí chavales muy jóvenes me han dicho mira esta letra es reggaetón hecho por mujeres y feministas hay reggaetón hecho por una chica en los Andes que tiene su componente indígena hay un montón de cosas que evidentemente no nos llegan porque ¿qué le interesa a la industria? pues lo que decíamos al principio adocenar el género o sea no le interesaba nada lo que cantaba Chuck Berry o Little Richard les interesaba lo que cantaban los Everly Brothers o Pat Bond que eran pues eso lo mismo pero suavecito sin molestar eso es lo que quiere la industria lo que no se puede hacer es llamarle machista a un reggaetonero llevando una camiseta de Guns N' Roses ¿sabes? o sea vamos a ver escúchate no, que está bien no todo tiene que ser correcto no tienes que compartir todo lo que dice el que está cantando no tienes que compartirlo históricamente a lo mejor con 16 años te lo tragas y luego con 40 dices hostia lo que había aquí ¿no? a lo mejor no seguro claro pero ya está es música no, tampoco podemos ir por ahí pues escandalizándonos y prohibiendo todo lo que no sea el derecho a equivocarse es un derecho fundamental no está en en la carta de derechos fundamentales pero debería si no solamente podemos repetir lo que se ha hecho y parte entonces si si queremos cosas nuevas pues hay que errar y probar y luego pues bueno intentar hacer las cosas bien comentar decir oye pues eso que has escrito tú pues no lo comparto por esto ¿no? o con otras palabras pero pero no sé tampoco escandalizarte vamos a aprovechar que estás que eres el autor de Todo Blues que para mí es una de esas enciclopedias que hay que escuchar con el YouTube al lado porque si no no le sacas todo el partido ¿no? es un libro magnífico ¿no? donde hablas de de la complejidad social de cómo de cómo vivir en los en los límites de la legalidad y sobrevivir ¿no? hablas de personajes además maravillosos muchos de ellos desconocidos para mí es curioso como llegamos muchos al blues ¿no? a las orígenes llegamos desde los grandes dinosaurios desde Led Zeppelin o escuchando a los dors y de repente dices y esto no lo ha compuesto Jim Morrison y Krieger un tal Dixon ¿quién será este señor? y vas para atrás y te das cuenta bueno pues que es un hombre rural que toca su guitarra ¿le queda rebeldía al blues también? ¿hay capacidad de la pregunta primero es ¿queda blues? ¿queda blues? luego ya veremos bueno todos los años dices que sí hay blues sí yo a ver es que yo vivo inmerso en en ese en ese universo del blues que somos nos conocemos todos de hecho si giro la vista encuentro a otro experto sentado entre el público y si giramos la vista más allá nos vamos conociendo todos nos encontramos entonces yo no tengo un mi punto de vista no es objetivo yo creo que sí pero que sí igual que siga habiendo jazz igual que siga habiendo country igual que siga habiendo rock and roll o sea los géneros se van convirtiendo en clásicos por una cosa inexorable el paso del tiempo y el blues sí que tiene cierta rebeldía de hecho hay hay letras del poco blues que se hace en castellano pues suelen tener un contenido crítico un contenido humorístico un contenido satírico y sí porque la gente que lo hace tiene ese contenido también el blues mayoritario pues no es una una especie de banda sonora de fondo pero pero sí porque al ser pocos y tener una trayectoria detrás pues creo que sí pero tampoco tiene una una gran no tampoco tiene ninguna relevancia social eso sí que hay que reconocer Oscar vamos a aprovechar ya ¿cómo está el panorama regional? tú que eres un gran oteador de lo que sucede lo que pasa es que me lo preguntas en un momento muy complicado ¿eh? sí es un momento muy muy difícil para evaluar nada no sé cómo va a estar dentro de dos años pues mira para empezar hemos perdido infraestructuras a mansalva porque ahora mismo no hay salas de conciertos no hay bares que puedan dar conciertos lo que te decía que estábamos peleando hace dos años que estábamos ahí metiendo el dedo en las ordenanzas municipales en Torre la Vega a ver si conseguíamos flexibilizar un poco el rollo de tocar dentro de un bar sin tener que estar tan legislados o igual que legislados que los conciertos grandes ha desaparecido el panorama porque no hay sitios donde se pueda tocar en interior entonces eso lo ha cambiado todo para empezar las giras nacionales muchas de ellas se han detenido y lo que ha sucedido es que los grupos locales están ocupando los espacios que hace un tiempo estaban absolutamente fuera de lugar o inasequibles para bandas medianas porque como han bajado los aforos entonces resulta que ahora si metes 100 personas en un espacio donde caben mil escenario Santander por decir así un ejemplo pues es fenomenal hace dos años meter 100 personas en un espacio donde caben mil es un entonces es que ha cambiado absolutamente todo hay bandas que están saliendo ahora lo que hablábamos antes que todavía prácticamente han empezado a ensayar después de haber grabado discos hay mucha gente que no sabemos que ha pasado con ellos porque eran grupos que estaban habituados a tocar mucho en directo y de repente han parado y no saben muy bien qué hacer con su vida hay gente que venía arrastrada por inercias de 30 años tocando y teniendo una forma de hacer las cosas que de repente se ha sentado un día en el sillón de su casa y ha dicho joder pues aquí se está muy bien los fines de semana y entonces han parado de hacer lo que hacían y entonces es que yo no sé muy bien cómo evaluarlo no sabría qué decirte sé que están sucediendo muchas cosas como también lo que os decía el Palacio Sobrellano los conciertos en el teatro de Torre la Vega yo lo primero que hemos hecho en Noche de Rock cuando acabó el confinamiento fue intentar colar un concierto de death metal en el palacio o sea en el teatro de Torre la Vega ¿por qué? porque vimos el hueco de decir aquí es el momento de hacer algo que no se puede si lo llegamos a plantear en cualquier otro momento eso no hubiese sucedido entonces a la vez que hay muchas oportunidades nuevas hay muchas cosas de las que existían que no sabemos qué va a suceder músicos hay muchos y bueno ahora luego cuando salgan estas vais a flipar los que no las conozcáis porque si una cosa tienen las escenas locales es que hay unos talentos espectaculares que la gente no es consciente de ellos porque si encima de disfrutar de música muy buena la puedes tener cerca y verla de continuo pues la coges es otro cariño así que yo le diría a la gente que investigue lo que hay cerca que a veces es mejor que lo que hay lejos o por lo menos igual en todo caso tiempos de incertidumbre tiempos de reinvención que no deja de ser un clásico también quiero decir la música en vivo lleva asistiendo a estas situaciones siempre ha sido así en realidad lo cual no es un panorama desalentador en principio está muy bien que no lloremos sobre todo en una región en la que llorar es una pose somos una región muy llorona que lo sepas tú que vienes de fuera además llorar ha sido un gran negocio en Cantabria durante mucho tiempo para muchos y muchas llorar ha sido un gran negocio entonces es bueno encontrarse con gente que tiene una visión así amplia de la situación pues yo creo que vamos acabando esta conversación que a mí me ha encantado además daríamos pie para seguir hablando pero a lo mejor alguien del público que tenemos aquí sufrido público que ha venido y ha evitado la playa para estar aquí hoy que es fantástico que estáis aquí un aplauso para vosotros vosotras que habéis estado aquí posiblemente tengáis alguna cuestión que queráis aportar alguna opinión alguna consideración a lo que hemos a lo que hemos conversado ¿alguien quiere decir algo aportar algo a esta tertulia charla que hemos estado manteniendo? venga valientes valientes yo creo que los hemos dejado noqueados ¿sí? bueno pues muchísimas gracias gracias a vosotros y a vosotras por venir y Oscar pues yo quería dar las gracias aparte de la a la organización por pagarme la diligencia para venir que ha sido muy divertido venir por etapas recorriendo el norte os aconsejo que dejéis el coche en casa y viajéis en transporte público otra cosa no pero conoceréis gente y sitios y sobre todo bueno de verdad yo creo que este proyecto es magnífico me ha quedado flipado cuando he llegado y he visto que que se llenan los sitios para escuchar a gente hablando eso ya me deja totalmente pasmado y bueno pues no sé de verdad que muchas gracias y una cosa escuchar música en directo yo creo que es una buena forma de rebeldía y de mantener la música viva escucharla grabada en casa y tal está muy bien pero yo creo que salir a la calle a escuchar música es relacionarse con la gente y es sentirse vivo es el único consejo que os puedo dar desde esta vetusta edad y muchas gracias a todos mucha suerte y mucha salud gracias 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 gracias